Música En este momento me están haciendo entrega de mi apartamento acá en Los Robles Estoy súper contento porque en este momento yo no había tenido un hogar donde estar así como con mi familia porque pues vengo de Brisa del Cauca, se inundaba mucho Yo pues no tenía un hogar, tenía una casa de palo, de madera, nunca pensé que iba a estar en estas paredes Le doy un besito a mi amor Felicidades por su casa, yo mi amor Los felicito porque tener un rinconcito, uno donde conciliar el sueño y donde tener su privacidad es algo grandioso Que si ellos necesitan de nosotros, de acá de la Junta de Acción Comunal Va a ser una Junta Comunal de Puertas Abiertas donde incluirlos en todos los beneficios que vengan para el barrio Bienvenidos Y yo le doy muchas gracias a Dios que nos tiene compartiendo este hermoso día con mi familia Los señores aquí presentes y ustedes tan bellas personas Y hacen un trabajo bastante duro y delicado Porque es que presentarse al barrio no lo hace todo mundo Ni todo mundo tiene ese carisma para enfrentarlos, para llegar donde estamos Mami, ahí le entrego su casita, muy hermosa, el futuro de toda la vida Bueno mi amor, gracias Toda la vida viví de mi cuenta reciclando y lo que hace que los conocí a ustedes y me conocieron a mí y me apoyaron Mi vida ha cambiado demasiado Miren como, miren como me tiene Gracias a Dios y a la señorita porque fue la que llegó y aquí hay que tener que estar Muchas gracias Vecinos recién llegados del Plan Carillón Le damos una cordial bienvenida y especial la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Robles Música 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 Música